Estamos yendo hacia Cabo Pulmo Beach Resort porque vamos a hacer un tour de snorkel y vamos a ver qué encontramos hoy. Creo que no hace mucho viento así que vamos a tener suerte. Estoy rellenando una hoja para los datos de seguridad, por si pasa algo, pero no va a pasar mal. La dirección no sé qué ponerte porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Vamos a dejarlo de aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Listo? Pues sin ver si andas cómodo. Me voy a quitar la playera. Sí, ¿no? Creo que este te va mejor. Sí, más acento. Sí, perfecto. Bien chiquito. Mira el tamaño. Niño chiquito. Extra, extra, pequeño. Bien. Perfecto. Sí. De estas, ¿no? Que la otra se va a subir. Sí. ¿Solo una X? ¿O dos X? Sí. No lo sé. Creo que está bien. Sí, ya con el Wetsuit ya te aprieta un poco más. Claro, va a estar más. Sí. Y para un humano normal, largo. Grande. Entonces no eres un humano normal, ¿eh? Sí. No. Pues aquí en Cabo Pulmo es el acuario del mundo. Pues es un parque nacional. Tenemos 25 años protegida. 900 especies de vida marina. Wow, qué bien. Hay un montón de peces, un montón de vida. ¿Qué se puede ver por aquí? Sí. Pues lo más famoso es los jureles. Hay cardumes de jureles, son a veces gigante, enorme, más de 10 mil peces. También tenemos un chingo de coral, un montón de otros peces loros, morenas, tortugas también. Sí. Como es famoso por tiburones también. Hay una pues comunidad de tiburón-torros que viven aquí. También hay limones, puntas negras, puntas blancas, gatas. Y aquí se hace diving, se hace snorkel. Sí, hacemos diving, hacemos snorkel y también hay algunos que hacen apnea. Cabo Pulmo está básicamente casi todo autosustentable o al menos así empezó, ¿no? Sí, pues todo aquí en el Cabo de Este es, todos tienen sistemas solares o tienen generadores, pero todos estamos afuera de todo. No hay servicios de luz, de electricidad, de nada. Por ejemplo nosotros aquí tenemos aquí en este techo arriba unos 75 paneles solares y con esto pues manejamos toda la luz aquí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver qué tal se da hoy. Sí. ¿Hace mucho viento o qué? No, no. Hoy va a ser un poco ventoso pero no tanto y pues ojalá ustedes van a ver todo. Ayer hubo un chingo de ballenas, entonces sí. ¿Ballena cuál? Jorobadas. Oh, qué bien. ¿Tú big? No son 10. Necesito lo más chiquitito que hay, las aletas chiquititas. ¿Por qué tiene...? Pues ya tengo los pesitos de chiquitos. ¿Qué vamos a hacer, Nayeli? Buenos días chicos, bienvenidos a Cabo Pulmo. ¿Han hecho snorkel antes? Sí. Sí. Nosotros nos encontramos aquí, el primer sitio que vamos a visitar es Arrecife de las Navajas. De aquí nos vamos a mover un poco hacia abajo de los naros o los morros a buscar un cardumen de peces llamados jureles. De aquí nos vamos a mover hacia la colonia de lobos marinos. Muchas veces en el trayecto hay posibilidades de encontrar familias de delfines o ballenas. De aquí nos movemos a Playa Sirenita, más puestos tropicales, posibilidades de encontrar tortugas. En la embarcación llevamos agua para beber, una pequeña botana. La actividad es 100% superficie, no podemos bajar. Ya nos vamos. ¿Listo? Listo. ¿Y tu traje? Tengo mi hueto aquí pero no me gusta... ¿Cómo se dice yeast? Levadura? No. ¿Hongo? Hongo, sí. No sé qué está diciendo. Ya vamos listos con el traje a medio poner, con las cámaras a medio cargar y nos vamos a hacer el snorkel. Ahí viene nuestro barco. ¿Cómo se llama? Marbella. Mira como en España. ¿Marbella? Me lo hago. Sí. Me lo hago. Me lo hago. No me lo hago. Un momento, antes de seguir, si te gusta este vídeo y los vídeos que publico y te gustaría apoyarme de alguna manera, puedes unirte a mi comunidad de Patreon, donde además de convertirte en mi patrocinador, puedes disfrutar de contenido exclusivo que solo publico ahí. Te dejo aquí arriba el link para que vayas a verlo y muchas gracias por hacer posible que ahora mismo esté publicando este vídeo. ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver lobos marinos! ¡Sí! So, we did really get to see any sea lights up close, but how's the tour going so far? It's good. The visibility is not the best. ¿Aquí es Fueldo? Yeah, yeah. ¿Sí? I don't know the name completely. En la colonia de Lobo de Mas, es buena la visibilidad. Y los lobos están ahí afuera, estampando, tienen frío. ¿Sí? Porque hace frío. Los lobos. Ah, ok. ¿Pero tú? It's cold. ¿Alias vez? Tienen un hueco de 5 milimetros. Sí. Pero es un poco caliente para mí. ¿Pero tú? Para mí está bien ahora. Ok, ok. ¡S tratando de cheap overwhelming! ¡S tratando de cheapo! Puig ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, frío! Aquí en la playa con amigos de Estados Unidos el barco allá nos dejaron aquí en la playa y se van nos abandonaron nos dejaron en la playa para calentarnos un poquito porque hace frío ¿Tienes frío? Sí ¿Como cuánto? en una hasta diez de una diez tengo diez es mucho frío sí ¡Siete! ¡Siete! ¡Oh! ¡Qué pásale! ¡Qué pásale! ¡Qué frío! ¡Ea! ¿Qué? ¡Vente! ¡No! 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 ¡No quiero llorar en frente de la cámara! ¡Para hacer eso! o ¡Para filmar! ¡Dame la fría! ¡Está fría! Bueno, hoy es veinti... ¿Qué? veintialgo de noviembre esta es mi temperatura ideal mi clima ideal así que baja voy a estar aquí todo el invierno ¡Chao! ¡Ah! ¿Tienes frío? Entonces... Bueno, pues ya regresamos del tour ya nos vestimos ya estamos calentitos después del frío y lo que pasa ahora que es invierno es que es lo que ellos le dicen el agua está verde que quiere decir que hay muchos nutrientes pero a la vez hace que esté turbia y no se vea muy bien entonces la visibilidad no era muy buena aún así hemos podido grabar ya lo habéis visto hemos visto peces de todos los tamaños de muchos colores la verdad no sé cómo se llaman tengo que investigarlo pero sí hemos podido ver varias cositas pero no mucho porque por lo que nos contaba Nayeli la temporada buena aquí es en verano septiembre octubre es cuando hay mucha visibilidad y aparte el agua está tan caliente que no tienes ni que traer traje de neopreno de haberlo sabido tenía que haber venido a lo mejor el siguiente verano puedo venir a lo mejor no pero en general ha estado muy bien hemos ido a varios puntos de aquí hemos visto lobos marinos que no han querido nadar con nosotros porque hacía tanto frío que estaban en una roca tomando el sol y no han querido meterse a nadar exactamente así normalmente dicen que los lobos marinos estos sobre todo son solo machos porque las hembras son un poquito más agresivas sobre todo cuando hay crías cerca y los machos que eran esta colonia están más tranquilos normalmente y se acercan y juegan contigo pero hoy no hemos tenido suerte y no se han acercado estaban ahí en las rocas tomando el sol yo he estado a punto de unirme a ellos a tomar el sol nos la hemos pasado bien no, Joel? si, todo bien pasas un bien tiempo necesito regresar aquí por el verano 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 si quieren venir a cabo pulmo tienen que venir primero a cabo pulmo beach resort que es aquí donde te llevan te hacen todo el tour te pueden dar comida te recogen de donde te estés quedando te puedes quedar aquí de hecho aquí hay unos sitios para acampar con tu furgoneta gratis y muy tranquilos y lo mejor es venir en verano pero yo no hago buceo pero si hacen buceo todavía pueden ver más cositas interesantes tengo que plantear más profundo un día de estos me haré la certificación de buceo aquí voy a preguntarles a los chicos de aquí del beach resort a ver si hago una certificación con ellos bueno nos vamos a comer que hay hambre estoy hambre tengo hambre bueno pues aquí estamos con Karina y con Alex que gracias a ellos nos hemos ido de tour esta mañana aunque no con ellos y estamos celebrando que ha sido un día maravilloso en cabo pulmo y el fin de año si, claro salud que no 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 pero todo todo no no trying to like get things moving and obviously with the pandemic makes everything very difficult basically your van is in encenada in a workshop what are you fixing exactly so basically the panels got ripped off the roof the van is in our taller in a workshop in encenada at the moment we're redesigning the solar array so that the van can charge off the sun again because all of the solar panels got destroyed i have a sponsor gold energy and maxion sun power they have kindly offered to replace the entirety of all of the solar panels of the of the of the array which is definitely the most expensive part of that rebuild process all the big structure of the solar array has been rebuilt the new array is going to be automatic we thought it was going to take a month and it's been three doing something inside of the van yeah yeah so particularly one of the things on the outside of the van is the tires and suspensions i don't know i want it to be a bit more of an adventure vehicle and then the interior there's going to be a little bit of a ring on it there's a few details that actually bea has influenced me in making decisions about having a table basically yeah like i have a really big bed which is awesome and that folds up into a table and chairs but it's different in reality when you have a van you really at the end of the day you don't want to change your workstation into a bed every every single day and i don't i usually just work in bed instead and it kind of it's good it's fine for me but it's also uncomfortable and not as efficient or effective i'm gonna pull my shower out because i don't really i've never used the shower actually i'm gonna pull that out and i'm gonna have some sort of shower that can work outside and there's actually some really cool little details that i'm working on with a solar array to have hot water from the sun a solar thermal hot water heating system outside yeah and a cooling system for the panels too so it's going to cool the panels which make the panels more efficient it's going to heat the water which is going to be free hot water and then i'm going to have hot showers off the sun for free i'm going to move all of the electronics to the back of the van with that extra space so then i'll have like more of an open area also i'm going to make it an electronic basically like a jack a lift an electronic lift so that the bed can turn into a table without having to mess with it with my hands when are you gonna be back on the road everybody wants to know that everybody's asking me that it's the only thing i can say hopefully you'll be on the road what's your prophecy um should we take a bet um let's say in february 2021 february how does that sound i'm going to be on the road i want to be on the road i love you when you sing a song man i gotta love my throat cause you're the second word drunk man i gotta love my throat cause you're the second word drunk man i love you when you sing that song man i gotta love my throat cause you're gonna sing a word drunk and I want to be on the road i love you when you sing a song man and you're right and I'm going to sing that song man